Uno de los pueblos originarios reconocidos en la costa del Ecuador es el pueblo Manta. Estos pueblos supieron extraer y comercializar el espóndilus, tenía más valor que el oro, las piedras preciosas, el polvo y los fragmentos servían también como ofrendas y a los dioses. Cuando ya está pulido, queda así. Nosotros utilizamos lo que es la parte buena para trabajarlo. Es un orgullo sentirse de la cultura manteña porque así se puede uno definir con esencia su identidad.